Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XE2 y MySQL, Delphi 2010, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, ya hemos quedado acá en nuestro video previo, en crear los menú principales usuarios, clientes, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y salir movimientos, apertura del día, reportes, clientes, proveedores, cuentas por cobrar y cuentas por pagar y ayuda, ayuda online, acerca de SIS, ADM y salir entonces aquí, te puedes dar cuenta de que tenemos un icono por defecto vamos a ir colocando acá, como te había dicho, colocar un control panel a ver control t panel vamos a ubicarle la propiedad align y se la ponemos AL Client, perdón, disculpa, es AL Top y la subo allí, AL Top aquí tengo entonces el panel le voy a quitar el Caption también aquí donde vamos a colocar los botones vamos a utilizar un status bar aquí la tengo en Win32 un status bar que nos puede servir para mostrar el nombre del usuario conectado, la fecha y la hora vamos a despegar esto un poquito más el panel y si ejecutamos va teniendo este aspecto un aspecto un poco más profesional aquí te voy a suministrar una carpetica de nombre imágenes que ya tiene las imágenes que voy a utilizar para lo que es la aplicación entonces aquí vamos a colocar un control imagen de image lo pegamos acá y a este sí le vamos a colocar su propiedad align en AL Client y por aquí la propiedad Picture vamos a vamos a cargarle acá en aplicación Delphi 2012 aquí tengo las imágenes y le pego esta de acá de fondo le digo ok y ahí la tengo solo que también necesito colocar la propiedad stretch en verdadero para que pueda verse mejor ejecutamos y ya lo tenemos vamos a recortar un poquito más el panel tengo en estos momentos tengo en estos momentos así el panel y al recortar el panel se acomoda con el stretch se acomoda la imagen perfecto muy bien vamos a colocar ahora el icono de la aplicación si bien vemos acá ejecutando vemos que el icono que nos sale es este que está acá que es el icono por defecto me voy aquí a aplicación y le digo ambin y aquí tengo el icono por defecto sysadm este que ves aquí allá muy bien entonces nos vamos a proyecto opciones y aquí en aplicación tenemos el título icono sysadm y aquí le digo que cargue el icono aquí tengo simplemente el de la calculadora le doy ok ejecutamos y ahora vemos que cambio el icono vámonos aquí al bin y aquí vemos que también en el bin cambio el icono delfi para windows no déjame ver algo aquí vámonos a la parte de vamos a eliminarlo al sysadm y vamos a ejecutar nuevamente a ver que pasa aquí me dice que no puede encontrar a sysadm exe si me voy aquí a proyecto le digo build sysadm él lo compiló y lo creó ahora me voy a ejecutar aquí lo tengo nuevamente lo voy a cerrar y me voy a regresar aquí marco y bueno si en realidad es el icono de el sysadm pero el icono de delfi que lo identifica como una aplicación delfi sin importar que le hayamos cambiado acá el icono si entonces ya sabes que hay que colocarlo en aplicación el título icono sysadm y aquí cargamos el icono que es la calculadora como ya sabes tenemos ya las imágenes tenemos entonces nuestra aplicación con otro aspecto tenemos un fondo tenemos una barra de estado tenemos un panel aquí arriba para los iconos tenemos los menúes activos ok tenemos acá el icono de la aplicación entonces con esto cibernauta hemos finalizado nuestro video número 10 y continuaremos con nuestra aplicación administrativa en delfi en el video número 11 de nuestro curso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces hasta entonces con nuestra aplicación con nuestra aplicación chau